La sesión de preguntas y respuestas El video del día de hoy es Preguntas y respuestas Básicamente son los correos que me mandan A mi correo Al de elsituation.gmail.com Haciendo preguntas ¿Y por qué se cambió esta modalidad? Básicamente porque hubo una persona Que puso un comentario En mi bandeja de entrada de YouTube Que dice que nunca contestó los correos Ok, si los contesto Pero obviamente va a ser a la brevedad posible De tantos correos que hay Es bastante difícil O sea, súmale las preguntas Vía correo, súmale las preguntas Vía redes sociales, Instagram Súmale las preguntas Vía Facebook Obviamente en esas redes sociales Yo les he pedido Que sean preguntas Que no sean como de Voy a platicar con el situation Le voy a decir Que como ve el clima del día de hoy Etcétera Vaya, son redes sociales Para ustedes Para que pregunten cosas en específico De los suplementos De alguna rutina De alguna lesión Etcétera Ya más enfocados En alguna dieta O ya algo Un entrenamiento personalizado Ya es otra cosa Pero Preguntas muy sencillas Si las trato de responder Con la brevedad posible Pero Si 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 Espero que me entiendan En ese sentido De que Son Son muchísimas preguntas Muchísimas preguntas Entonces Dije Ok Ok Veamos Las Las preguntas Por así decir Los más recientes Los correos más recientes Van a tener la oportunidad Pues de salir en el video Entonces No perdon más tiempo Y aquí está La primera pregunta La primera pregunta Es de Jefferson De Colombia Que pasa Parcero Nos pregunta Es Me gustaría saber Ya que acabé de comprar La proteína Beast Más Si esta proteína Me la tomo Después de internar Ya que estoy tomando La Elite XT Junto con Creatina Glutamina Y aminoácidos Normalmente Interno de lunes a jueves Soy de Colombia Y soy considerablemente Flaco Para mi estatura Que es de 1.78 Y ya llevo 3 años Pero he subido Muy poco Ya que quiero estar Más grande Porque todo el mundo Me conoce Como el flag Estoy atento Tu respuesta Y espero Logres responderme Ok Primero que nada El último Suplemento Que compraste Es un Es un ganador De peso El protein Beast Más Es un ganador De peso Y la otra Y la otra Combinación Que estabas Haciendo La Elite XT Que es una Caseína Junto con Tu creatina Junto con Con la glutamina Y aminoácidos Se me hace Un stack Bastante Bastante Completo Y correcto Dices Dices que la forma De entrenar Es de lunes A jueves Puede estar También Bien Te faltaría Tal vez Un día Más Para la estatura Que es de 1.78 Si eres Eres alto Llevas 3 años Entrenando Y has Subido Muy poco Aquí Yo creo que Los grandes errores Van a dictar Primero que nada La dieta Creo que no llevas Una dieta Adecuada Para 3 años Que llevas Entrenado Y que estés Subiendo Muy poco Es tu gran Problema La dieta Siempre Casi usualmente Cuando llevas Muchísimo tiempo Entrenando Y no subes El gran Gran problema Es la dieta Entonces yo te pediría Que cheques Primero que nada Tu dieta Que no combines Lo que viene siendo La proteína Que acabas de comprar La PISMAS Con la LIT XT Nunca es Bueno combinar Ganadores de peso Con proteína Ganadores de peso Con caseína O es una U otra Estás En un Estás En una meta O estás en otra meta De esos dos Yo te recomiendo Más que te tomes La caseína Obviamente van a ser Más Este Servicios al día Tal vez dos O hasta tres Servicios al día Dependiendo De tu ingesta De proteína Diaria Pero si combina El BISMAS Con el LIT XT No creo que sea Lo ideal Entonces Parcero Parcero Te recomiendo Que cheques Muy bien Tu dieta Yo creo que es Lo principal Y lo básico Que te está fallando En este momento Siguiente pregunta Siguiente pregunta Es del Buen Memo Navarro Nos dice Que onda Situation Mido un 80 Y peso 66 Kilos Ok men Soy relativamente Principiante Porque no cargo Mucho peso Lleva Llevo Ya un poco De tiempo Yendo al gimnasio Con bastantes ganancias Cuando logro ser Constante Estaba pensando En comprar aminoácidos Muy bien men Que logran ayudarme Durante el entrenamiento Y post entrenamiento Y que me dan Recuperación Y asimilación De la proteína Que tomo Después del gimnasio ¿Cuáles aminoácidos Más recomiendas Si estaba pensando En el alien recovery? Esa es tu primera pregunta La segunda pregunta Es que tienes El pre-entrenamiento El C4 Y anteriormente Tenía el iron Pero solo lo uso En los días de pierna Lo olvido Lo divido En dos días Porque es de lo que Más me cuesta trabajo Y por lo mismo Tomo el pre-entrenamiento Y hago una evaluación Con algún otro grupo muscular Para ser más claro Lo tomo Tres veces a la semana Los días de pierna Y algún músculo distinto Por ejemplo Los días de pierna Y el día de pecho Y a la siguiente semana Los días de pierna Y el día de espalda Y a la siguiente semana Los días de pierna Y hombros Así los borrolando Ya que donde no necesito Como tales Para hacer pierna Explicando esto Como me recomienda Ciclarlo Ya que lo tomo Pocas veces a la semana No se cuantos No se cada cuantos Mesos Debo de empezar A ciclar esto Muy bien La primera pregunta es De los aminoácidos ¿Cuáles te recomiendo? Me das esas dos opciones Me das la opción De Del Allen Recovery Yo te recomiendo Es bueno El Allen Recovery Claro que es bueno Pero Si estás buscando Durante el entrenamiento Y post entrenamiento Te recomendaría Más El Extend De Exhibition Te voy a poner La imagen De De estos aminoácidos Puedes Puedes combinarlo Puedes combinar El Extend Para durante tu entrenamiento Y el Allen Recovery Para post entrenamiento Entonces Para que tengas Una variación ahí O puedes tomarte El Extend Post Y Durante Y post entrenamiento El Allen Recovery Sería Mejor nada más Post entrenamiento Durante Si Si sientes un poco Los efectos Pero no tanto Como el Extend Ahora De lo del C4 Que no lo tomas Diario Algo que es muy bueno O sea Solamente lo usas Como un Push Para ciertos días De ejercicio Que son básicamente Lo que quieres aumentar Que es pierna Y lo vas intercalando Con otros grupos musculares Pecho Hombro Dicep Etcétera Pero Aquí no va a aplicar La de Ok ya me lo tomes Dos meses O un mes O descansar un mes Puedes tomarlo Dos meses Porque es Vaya es Más Más intercalado El tiempo Puedes tomarlo Dos meses Pero si debes descansarlo Dos meses El C4 Entonces Para que vayas viendo La cuestión De tu entrenamiento Que en este caso Es el El C4 Entonces Dos meses Te lo puedes tomar Y dos meses Fuera Bien La siguiente pregunta Es de nuestro Brother Penja Botet Situation Estoy en fase De volumen Me cuesta bastante Subir de peso Pero no estoy flaco Tengo 17 años Mido 1.75 Y peso 68 kilos Es mi segundo año En gimnasio Y en febrero Arranque a tomar 100% Whey Protein De ON Y no logré Subir de peso Como esperaba Comiendo bien Durmiendo bien Y yendo aquí Unas 4 veces Por semana Entrenando Dos veces Por semana Y jugando Los domingos Rugby Estoy pensando En arrancar Con un ganador De peso Pero no quiero Ganar grasa Es decir No creo que compre El True Mass 1200 Ni el Series Más Quiero ganar Peso limpio La duda Está Entre si Comprar El nuevo Gold Standard Gainer De ON O el True Mass De PSN Cual Me recomiendas Realmente Quiero preguntar Si el gainer De ON De consumirlo Igual que True Mass Como explicás Vos en un video Dos scoops Los días de gimnasio Y un scoop Los días de entrenamiento Mi última pregunta Es si basta Con consumir Solo una bolsa O bote Para subir de peso O si conviene Comprar Dos ganadores Porque solo Duran 16 días Generalmente Desde ya Muchas gracias Bien aquí Tenemos una duda Sobre ganadores De peso Que es Entre un versus Entre el Gold Standard Gainer De ON Y el True Mass De PSN De esos dos Yo te puedo Recomendar más El True Mass De PSN Es el que En el que he visto Más efectos Positivos Por así decirlo De que Si debes de Consumirlo Igual que Si Si optas Por el gainer De ON Si debes de Consumir Igual que el True Mass Si Exactamente Como digo En el video Exactamente Como digo En el video Otra cosa Que me preguntes Es Que si basta Con consumir Solo una bolsa O un bote Para subir de peso Vaya Eso te lo va A dictaminar La báscula O tu nutriólogo O tu coach De De cuánto peso Has subido O cuánto peso Buscas ganar Eso te lo va A dictaminar La bolsa No La báscula Perdón No tanto Si compras Una O dos O tres O cuatro Botes Eso lo va A dictaminar Tú O sea Que digas Sabes que Siento que Ya gané Bastante Peso Por así decirlo Siento que Ya gané El peso Que andaba Buscando O tu entrenador O tu nutriólogo Te digas Sabes que Ok Ya nos quedamos En este En este peso Yo creo que Dejamos Los ganadores De peso Por un lado Y nos vamos Por una proteína Otra cosa Dices que Solo dura 16 días Tú puedes Hacer tu propio Ganador de peso Ya hice un video Voy a poner El link Por aquí Por algún lado O búscalo Ahí en mi canal Directamente Ganador de peso Casero Por el situation Ganador de peso Casero Así está el video Y obviamente Te va a durar más ¿Por qué? Porque estás usando Tu proteína Con otros ingredientes Para ser tu propio Ganador de peso Entonces Si te preocupa mucho La situación De que Si Los ganadores de peso A lo máximo Que van a durar Son 15 días Máximo Entonces Dices No mames Busco algo Que me dure Muchísimo más tiempo Ganador de peso Casero Por el situation Y te quitas De problemas Muy bien La siguiente pregunta Es por parte De Alonso Díaz Dice Buenas noches Ojalá pudieras Ayudarme A saber Cuáles son Las mejores Proteínas Iso En el mercado Actualmente Y cuáles Me recomiendas Entonces Muy bien Las que te puedo Recomendar Son De Deematize Iso 100 De MuscleTech Iso 0 También está La Iso Whey De Labrada Iso Pure Obviamente Y por último Yo creo que Pondría La Isolate D.O.N Esa sería La última Opción Esas son Las mejores Opciones En cuanto A proteínas Iso En el mercado Actualmente Muy bien La siguiente Pregunta Es de Satsune Miku Creo que Así es tu nombre Y si no Dímelo Y reclámamelo Hola Hola que tal Vi uno Uno de tus videos En youtube Sobre quemadas De grasa Para mujeres Yo soy mujer Y me compré El Supper Cut De Universal Quería saber Cómo debo Tomarlo Hago ejercicio Cinco días A la semana Durante una hora Hago 45 minutos De aparatos Y 20 A 30 minutos De bicicleta Hace tres meses Y hago dieta Se divide En tres partes Su pregunta Es Cierto Olvide decir Que medio efectivo Es tonificar Y bajar de peso Mido los 56 Y peso 57 Quise volver A pesar Entre el 46 Y 52 Tengo 25 años Y soy de Con textura Media También trabajo Todos los días Nueve horas En una fábrica De pastelería De pie Que fuerza De voluntad Que fuerza De voluntad Así que me paso En movimiento 11 horas En total Menos Sábado Y domingo Perfecto Muy bien Entonces La pregunta En si Es como Tomar El Supercut Universal Ya me hiciste Énfasis En que estás Haciendo dieta Por lo cual Agradezco Mucho Que estás Haciendo dieta No que lo estás Tomando Como una Píldora Milagro En cuanto A tu rutina La veo bien En cuanto Al cardio También Ahora La manera En tomar El Supercut Universal Este Como otros Camas de grasa Va a ser La tolerancia Que tengas A estos Suplementos Vaya Lo que va a hacer Es acelerar Tu metabolismo Pero también Te va a acelerar A ti Entonces Yo digo Que te lo tomes Lo más temprano Posible En los días Que no vayas A ir al gimnasio Lo más temprano Posible Los días Que vayas Al gimnasio Vas a tomar Vas a tomar Vas a tomar Dos cápsulas Uno Lo más temprano Posible Que puedas De hacer Con el desayuno Y la siguiente Cápsula Que sea Antes de entrenar En el bote Te va a decir Que tomes Tres cápsulas Tres cápsulas Antes de ir Antes de ir al gimnasio Ya cuando Tu tolerancia Sea por completo Vaya Que las dos Las dos pastillas Vaya Ya no sienta Los mismos efectos Puedes proceder A tomarte Tres Pero muchas veces No es necesario Con dos cápsulas Es más que suficiente Con el Supercarter Universal Entonces Adelante